Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes sale a la luz nombre del heredero de la desfortuna del actor octavio ocaña parece que octavio ocaña dejó un heredero misterioso amigo de noticias luego de la trágica muerte de octavio ocaña se comenzaron a revelar secretos de la vida privada del actor entre los cuales salió a la luz quién será el heredero de su fortuna el actor perdió la vida durante una persecución con la policía del estado de méxico que terminó con un disparo el cual terminó con su vida su papel más recordado en que lo que saltó a la fama la fama fue cuando interpretó a benito rivers en la serie de televisa vecinos en donde ganó gran popularidad debido a su inocencia con el papel de benito fue precisamente con cual amasó una gran fortuna que ahora parece tener un heredero universal a poco menos de un mes de su fallecimiento amigos se sabe que el actor estaba a punto de cumplir 23 años él acumuló una gran suma debido a sus contratos televisivos y de publicidad fue el youtuber dael quien afirmó que existe un vídeo donde el actor de televisa deja dos de sus propiedades al hijo de quien era su actual pareja estamos hablando de nerea godínez que están ubicadas en la ciudad de méxico y en tabasco la fortuna de tabo asciende a un millón de dólares que sería heredado al hijo de su de su novia nerea godínez quien fue su última pareja en vida aunque eso todavía no tiene fundamento legal se sabe que el hijo de nerea era muy cercano a octavio caña a quien el niño le llamaba papá tabo por lo que sería algo normal que heredara la fortuna de su padrastro sin embargo al ser menor de edad será la joven de 22 años quien se haga cargo de esta fortuna hasta que cumpla la edad requerida estamos hablando del hijo de nerea godínez entonces significa bien noticias que la fortuna va para nerea si ella lo gasta bueno el niño se va a quedar sin nada si ella todo lo vende o se lo regala a otro hombre que tenga más adelante otro otra pareja el niño se quedará sin nada es todo lo que se anda rumorando por las redes sociales yo soy enterate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo